¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede, se puede. A ver, más que del ciático en sí, suele ser algo más distal, suele ser una rama que parte del nervio tibial. A veces el nervio peroneo también puede dar algunas ramas que vayan hacia la grasa, pero... A ver... Vale, mirad, esto es el trayecto. Estamos a nivel del popliteo, entonces lo que vamos a ver es, aquí ya hay ramificaciones del nervio tibial, esto es solo un trocito del vídeo, que el nervio tibial va por ahí, pues nosotros seguimos estas ramas que siempre van acompañadas a la arteria, veis que pasan por debajo de la inserción de la cintilla y aquí ya se están metiendo en la grasa y mirad... ¿Veis esas ramificaciones? Ah, 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 a ver... Mirad, estas ramas... Ay, es que cuando se para el vídeo así no es tan nítido. Mirad, estas ramas son ramas de inervación que van a la parte profunda del rotuliano y estas ramas de inervación no solo inervan parte del rotuliano, sino también inervan la grasa de jofa. Entonces sí, sí se puede ver, pero ya le podéis echar un ratín porque se necesita destreza ecográfica para poder hacer todo el recorrido. Pero si lo conseguís, está genial porque os permite tratar la zona de la grasa de jofa y del tendón rotuliano desde la parte posterior. Es decir, vais a tratar mucho más, vais a coger mucho más trayecto neural. Es mucho mejor... Bueno, a ver, es mucho mejor. No es que sea mucho mejor, es que es una opción más que es muy atractiva para nosotros a la hora de hacer el tratamiento, la verdad. Y la utilizamos. Yo cuando tengo que tratar un rotuliano, pues no solo cojo el safeno, sino también cojo esas ramas del tibial que van a atravesar toda la grasa de jofa para darle inervación por la parte profunda. Bueno, es la abducción. Es la abducción. Lo que pasa es que a nivel ecográfico el poder visualizar el impingment real no es tan sencillo. Es decir, la única manera es que visualicéis el supraspinoso y la bursa y sepáis en condiciones normales de qué manera desliza. ¿Vale? Si cuando... Esto es lo de siempre. Yo lo recalco mucho que la normalidad es lo más importante porque es lo que os va a permitir detectar la patología. Si no tenéis clarísima la normalidad, cuando veáis cosas sutiles patológicas, si os van a pasar por alto o no vais a saber si realmente es patológico o no. Entonces, bueno, pues, hacemos el corte del supra, el que os he enseñado. Entonces, ahí observamos, bueno, de supra y de infra, ¿eh? De los dos. Del que antes pensábamos que era el supra, que tiene relación con el acromion, y en las dos posiciones, en una posición neutra y en una posición de rotación interna. Y ahí valoraremos supra, infra y bursa. Y observaremos cómo deslizan por debajo de la cortical. ¿Vale? Eso es lo que fundamentalmente nos va a permitir. Si observamos que el tendón hace como un... Como que tiene que... Bueno, uno, si va como en rueda dentada, es como que... A tropicones, eso ya sería patológico. Pero si cuando va a pasar, observáis que no tiene un deslizamiento totalmente limpio, sino que va como que intenta chocar contra la cortical y luego se desliza por dentro, por debajo, eso ya sería un indicativo de impingment. De la misma manera que si hay una bursitis, que nos pasaría algo muy similar con la bursa. ¿Vale? Pero en condiciones normales, como no podemos visualizar la parte inferior de la cromión, no vamos a poder medir el espacio como tal. De todas maneras, hay... A nivel radiológico, sí que se puede medir que lo más utilizado es el llamado ángulo crítico. ¿Vale? Ahí hay algunos autores que hablan del ángulo crítico que midiendo si es mayor de 35 grados o menor, pues ahí ya pueden intuir si hay un impingment real o no. ¿Vale? De todas maneras, al final, lo que hacemos es valoración de las estructuras que hay periféricas. Así que... ¿Vale? ¿Las roturas intrasustancias, en general, si son tipo... Las roturas tipo como las que os he enseñado, las vais a ver sin ningún tipo de inconveniente porque va a ser fácil en el momento que veáis una pérdida de continuidad del patrón fibrilar de las fibras de colágeno y una zona anecoica, pues ahí estáis en una rotura intrasustancia. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad? Que en algunas ocasiones puede ser que tengamos roturas intrasustancia que no veamos. ¿Por qué no las vemos? ¿O porque hay un exceso de tensión en el tejido? Que eso puede ser, porque tener en cuenta que cuando en los tendones, cuando hay una tensión excesiva y nosotros normalmente valoramos los tendones en tensión, puede ser que, digamos que se tensen unas estructuras sobre otras y digamos que se pegan, ¿no? Entonces, ahí va a ser más difícil poder ver esa rotura. ¿Qué es un super mega tip para poder valorar este tipo de roturas? Pues quitarle tensión al tendón. Lo que vamos a hacer es, en vez de ponerle tensión, le vamos a quitar un poco de tensión. Entonces, en estos casos va a ser mucho más fácil de poder visualizar. Ahora, y otro, otro truco del almendruco que como veis, me da igual que esto sea gratis, que yo os lo cuento todo. Esto me pasa siempre en todas partes. Digo, yo lo cuento todo. Hombre, que aprendan. Así para que luego todo sea más sencillo. Lo que podéis hacer es generarle una presión. Por ejemplo, si hay una rotura intrasustancia, normalmente hay sustancia fundamental, hay un poquito de líquido. Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar para poder visualizar bien el tendón. Entonces, la rotura, perdón. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, es tan sencillo como hacer esto en el hombro. No sé si se ve bien. ¿Vale? Nosotros, digamos que hacemos como una toma del deltoides, presionamos y elevamos un pelín. Entonces, si la presión la hacéis aquí en la parte, digamos, en la parte más anterior, si le hacéis la presión, veréis cómo ese líquido va a ascender. Entonces, estáis generando una presión externa que se va a introducir en el tendón. Entonces, si hay una rotura de intrasustancia, suele manifestarse de esa manera. También en otras ocasiones se puede, si veis que esto, que queréis ser como más específicos, oye, pues cogéis el dedo pulgar, os colocáis, porque lo estaréis viendo, sobre el tendón y lo que hacéis es presionar. Y si presionáis y ascendéis, veréis que las roturas se evidencian de forma muchísimo más fácil. Entonces, os he dado dos súper tips que son increíbles a nivel clínico para cuando tengáis dificultades para visualizar alguna rotura. Si sospecháis de ella, pues hacéis esto y vamos, y si está, aparecerá. ¡Gracias! ¡Gracias!